Por el Cruz, por varios puntos que estaban claros para mí, que el Club de Grecia me daba la chance de que se pueda dar, de que yo pueda venir, aunque sea por seis meses, pero de poder estar ese tiempo acá. La verdad que todo cerró como para que se pueda dar y la decisión siempre fue así. Y bueno, se hizo un poco largo porque hubo muchas cosas en el medio que llevan días que se resuelvan, pero bueno, acá estamos ya.